Kiko Matamoros explota contra Mila Chiménez y abandona el plató de Sálvame, estoy del circo hasta aquí. Matamoros intentaba argumentar algo sobre Jesús Manuel cuando su compañera arremetió, sin filtros, contra él. El plató de Sálvame ha ardido, por enésima vez, tras un duro enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Mila Chiménez. La bronca comenzó cuando Jesús Manuel Ruiz, mediante llamada telefónica insistió en que María José Campanario y Andrea Janeiro tienen relación. Esta afirmación suele enfadar mucho a Belén Esteban, sin embargo, fue Mila Chiménez quien arremetió contra él. Kiko Matamoros, al tomar la palabra, insistió en que tal vez Jesús Manuel podría tener razones para estar molesto. En ese momento, Mila se levantó de su asiento gritando en contra de Matamoros, pero si tú lo has llamado mamarracho robafotos, payaso y delincuente. Lo has arrastrado por el plató. Tú lo has puesto a parir, gritaba Chiménez. Por su lado, Matamoros preguntaba, ¿puedo hablar? Pero su compañera seguía gritando contestándole, no, no. Tú no. Tras esto, Matamoros se dirigió hasta la dirección del programa con gesto cansado, estoy del circo hasta aquí. Se acabó. Estoy de faltas de respeto hasta los huevos. Yo aquí vengo a trabajar y no a que me falten al respeto, decía Matamoros a su director. Mientras tanto, Chiménez seguía reprochando cosas a su compañero, tienes una gran capacidad para mí termierda con los compañeros y te encanta. Defiendes a Campanario. Circo tú con tu vida y con tus cosas, gritaba Chiménez. En este momento fue cuando más se calentó Matamoros, encarándose con Chiménez, y tú con las tuyas, que has hecho tú más circo con tus cosas que yo con las mías. Chiménez, tras estas palabras, contestó con una peineta en la cara de su compañero. Un gesto muy criticado ya que demostraba su falta de argumentos. A mí no me hagas eso que estoy hasta aquí de tus faltas de educación. Tras varios gritos más, Carlota Corredera, presentadora del programa pedía, sin éxito, a Mila que rectificase pero la colaboradora decidió arremeter aún más, tú no me soportas. Tienes conmigo un problema serio, no mientas. No debería estar yo trabajando con un compañero con el que yo tengo un litigio con su mujer y a ti te molesta. Te encanta que me vapuleen porque esa es tu venganza, recriminaba Mila. Kiko Matamoros, antes de salir de plató para no volver en toda la tarde, contestaba a la que un día fue su amiga, mi mujer ha puesto una demanda pero no gratuitamente, la ha puesto porque tú has hecho mucho para que te la ponga. De parte de mi mujer ha habido voluntad para solucionarlo. De la que no ha habido buena voluntad ha sido de ti que ha sido mintiendo a todo el mundo y contando historias que no son ciertas. Tras esto, Matamoros salía del plato, finalizando la situación. Matamoros salía del plato, finalizando la situación.